12 millones de pesos es el adeudo que la empresa Ciresol, solución integral de residuos sólidos, tiene con el municipio de Isla Mujeres por el uso del relleno sanitario ubicado en territorio isleño y que hasta el momento no ha sido saldado. En ese contexto, Juan Carrillo, alcalde de la isla, confió en que sea antes de que finalice este año cuando se ha cubierto el monto, pues de lo contrario ya pensarían en tomar acciones legales al respecto. Es una deuda bastante onerosa, incluso ayer estuve con el presidente municipal de Benito Juárez. Seguimos insistiendo sobre este pago. Me preguntaban la semana pasada que si ahorita hay alguna acción legal en curso. Aún no hay ninguna acción legal en curso. Queremos agotar todas las instancias de diálogo con el ayuntamiento de Benito Juárez. Estoy seguro que están en toda la voluntad de cumplir con este acuerdo, pero yo voy a seguir insistiendo y no quitamos el dedo del renglón. Además, indicó que el relleno ya casi llega a su límite, por lo que será la paramunicipal la que se encargue de habilitar más celdas y corrobore el correcto funcionamiento del mismo. El relleno sanitario lo administra Ciresol, el ayuntamiento de Benito Juárez. Está dentro del territorio nuestro, pero lo administra el ayuntamiento de Benito Juárez. Tienen que reforzar con la apertura de otra celda. Las celdas se encuentran ya casi a su límite, ya casi al límite de su capacidad. Entonces, Ciresol tiene que encargarse de hacer que estas celdas funcionen bien. Carrillo Soberanis recalcó que, aunque la unidad de transferencia está funcionando correctamente, se requiere de ese recurso para dar solución a problemas con los servicios públicos de la isla. Los servicios públicos en Isla Mujeres están funcionando de manera adecuada. Podrían funcionar mejor, claro, con más recursos se pueden hacer más cosas, pero estamos haciendo un grandísimo esfuerzo porque Isla Mujeres, la zona continental, la insula, estén limpios, estén libres de basura y la unidad de transferencia funciona adecuadamente. En ese sentido, el alcalde dijo que en los próximos días se hará una inversión de medio millón de pesos para rehabilitar el alumbrado tanto en la insula como en la zona continental. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.